El cuidado a la naturaleza y a los animales, así como seguir cultivando los sueños, fue el llamado que la banda Hopo emitió al público que acudió a su concierto en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. El grupo chileno-mexicano combina las influencias de sus países originarios con música del resto de Latinoamérica, como explicó el vocalista Rubén Albarrán durante su presentación la noche del jueves 25 como parte del Festival Cervantino. Tocaron Surlandia, un poema del siglo pasado del chileno Pablo de Roca, con el cual se trae a la mente a Valparaíso, ciudad de Chile y su aire salado y marino, sensación que compartieron con la gente de Guanajuato. En compañía de Carlos y Casa, Rodrigo Aros, Juan Pablo Villanueva y Giancarlo Balbenito convocaron a agradecer el hecho de estar vivos y a seguir caminando. Durante su presentación reflexionaron sobre el tema de los migrantes hondureños. Aseguraron que la migración es natural porque como seres humanos nacimos caminando y ningún ser es ilegal. Se acabaron las fronteras. Palabras de entendimiento y amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!